Música Cumpliendo instrucciones, nuestro comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela Estamos realizando la transmisión de mando de la SODI Trujillo, la número 23 Bueno, aquí está entregando el general de división Delfino López, que hizo una labor extraordinaria Una articulación perfecta de esta unión cívico-militar-policial Siguiendo todas las normativas establecidas por nuestro comandante estratégico-operacional Y de acuerdo a las instrucciones dadas por nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa General Ejefe Vladimir Padrino López, bueno, lo felicitamos Bueno, un altísimo honor haber servido acá como comandante de la zona operativa de defensa integral número 23 Trujillo En este maravilloso territorio, con este hermoso pueblo andino y trujillano Ser investido como comandante de la zona operativa de defensa integral Trujillo representa un máximo honor Yo llamo a toda la comunidad organizada, a todos los poderes del Estado A que nos acompañen a oírnos, a organizarnos Para que transversalmente, atendiendo el ámbito de corresponsabilidad Plasmado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela Hagamos nuestro trabajo para el bien Música Música